Audio libro del tratado de la verdad del apocalipsis de Maranatá, libro de la sangre del cordero de auxilio vida en misión eucarística Maranatá, quien les habla Nélida de Gélez desde Calama, Chile. Capítulo 19, Apocalipsis 19, alabanzas en el cielo. Corresponde a la consagración eucarística desde Apocalipsis 15 a Apocalipsis 21, fiesta de tabernáculos o Sukkot y el segundo es solo al cielo prometido. Es un capítulo que está dividido para el estudio en siete partes. La primera, el triunfo de Jesucristo desde Apocalipsis 19, 1, 6. Segunda parte es la novia del cordero en Apocalipsis 19, 7 y 8. Tercero, banquete de bodas, que es la cuarta bendición, Apocalipsis 19, 9. Sexta parte, el testimonio de Jesucristo en la profecía, Apocalipsis 19, 10. Quinta descripción de Jesucristo en Apocalipsis 19, 11. Sexta parte, juicio a las naciones, la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19, del 12 al 19. Y séptima parte es el fin del anticristo y del falso profeta, el fin del nuevo orden mundial, el fin de la imagen, Apocalipsis 19, 21. Representa. Punto número 1. Segundo éxodo hacia el cielo prometido. Apocalipsis 19 corresponde a la liturgia eucarística. Desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 22 está en la consagración eucarística que se inicia en Apocalipsis 15 al Apocalipsis 21. La séptima fiesta de tabernáculo con la quinta iglesia de Sardis, quinta fiesta de trompetas, quinta frase tengo sed y todas las que están asociadas a esta iglesia. Se realiza durante la consagración eucarística donde el Eterno revela su santo nombre Maranatá, el que es, el que vino y el que viene. En Apocalipsis 1, versículo 4 al 8. Saludando a la iglesia junto al Espíritu Santo y a Jesucristo, el testigo fiel que por su sangre ha hecho de nosotros los bautizados un pueblo sacerdotal para su padre. Apocalipsis 1, 6. En Apocalipsis 1, del 7 al 8. Es el saludo para el pueblo de Israel con el mismo Maranatá agregando el Todopoderoso, el Shaddai, otro santo nombre de Dios Padre, Yahvé. Punto número 2, segunda venida de Jesús. Tenemos primero el rescate a la novia para las bodas del Cordero, segundo el rescate al pueblo de Israel y muchos otros, que es al final de la Shemitah. Y tercera es la celebración del banquete de bodas. Está centrado en el tiempo futuro, el que viene. En dos momentos, antes de la Shemitah y al final de esta. Pie en tierra, entra por el monte de los olivos, Zacarías 14, versículo 4 al 5. Son dos pueblos a redimir. Primero la iglesia con pacto de la Nueva Alianza y el Nuevo Testamento y después de siete años al pueblo judío con pacto de la Antigua Alianza y Antiguo Testamento, los judíos y junto a ellos el pueblo musulmán y muchos otros pueblos, naciones, lenguas y razas que están sin pacto. Una enorme cantidad de las actuales 8.000 millones de habitantes aparecen salvos en Apocalipsis 7 del 9 al 14 y son salvos por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12-11. Punto número 3. El tabernáculo es un diseño divino de santificación universal. Esto es en esencia el santuario portátil y desarmable. El tabernáculo de Moisés, descrito desde el Éxodo 25 al capítulo 40, mandado a ser por el Eterno para tener una relación personal con su pueblo elegido. Todo en el tabernáculo habla de Jesucristo el Mesías. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Son los tres nombres de los tres velos de acceso a los tres lugares del santuario divino, el tabernáculo, que era desarmable y por 40 años lo armaban y desarmaban hasta que hincharon a la tierra prometida de Canaán. Solo la tribu sacerdotal de Levi estaba a cargo del Mishkan, este santuario móvil que por 40 años fue guiado por el Eterno y la presencia era visible de día y de noche. La nube de día los protegía del calor y la columna de fuego por las noches los abrigaba y cada mañana todos judíos pequeños y grandes salían a recoger el maná para comer durante el día la porción necesaria porque no podían guardarse, se agusanaba. Son estas tres partes del tabernáculo en correspondencia a los tres cielos. ver el diagrama del tabernáculo en el Apocalipsis que está en dos partes por los dos pactos y por la estructura de la misa que está también en dos partes como liturgia de la palabra y liturgia eucarística por lo mismo. Estamos en el lugar santo que desde la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en el año 33 después de Cristo se encuentra unido al lugar santo porque aquel día se rasgó el velo de la vida y quedó conectado al lugar santo donde se accede por la puerta o velo de la verdad en hebreo ja-emet en condición sacerdotal o sea bautizados y por escrito lo tenemos señalado proféticamente por el rey David en el salmo 85 cuando dice la verdad y la vida se encontraron el amor y la paz se abrazarán francamente sorprendente como en los salmos está todo confirmado y este salmo 85 le corresponde en la liturgia maranatá es la liturgia número 4 con Apocalipsis 4 y Apocalipsis 19 que son primera fiesta de Pascua el sacrificio Pascual con la quinta fiesta de trompetas donde se celebra toda misa para la misa para la eucaristía y dentro del santuario del tabernáculo dentro de la carpa del encuentro donde la iglesia se santifica y está Yeshua en cada parte de todos los muebles la menorá la mesa de los panes asimos y el altar del incienso y el arca de la alianza unidos todos a Yeshua en nuestro testimonio de vida en que nos preparamos como la novia para santificarnos y ser encontrados dignos para subir al cielo al encuentro con Jesús en trompetas 2023 Dios mediante punto número 4 Apocalipsis liturgia divina es profecía sobre la segunda venida de Jesús estamos en la liturgia eucarística desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 22 Apocalipsis 19 está en la consagración eucarística desde Apocalipsis 15 a Apocalipsis 21 que corresponde a la séptima fiesta de tabernáculos séptima iglesia de la odisea y séptima frase desde la cruz en tus manos encomiendo mi espíritu Salmo 31 es sobre los siete días de la séptima fiesta de tabernáculos o Sukkot desde el día 15 al 21 de Tishi donde el sacerdote en persona a Cristi realiza la consagración eucarística el milagro de amor más grande que sostiene la humanidad vivimos un ensayo del arrebatamiento de la iglesia al finalizar la consagración eso sanarrabá el día de nuestra salvación así se llama el séptimo día de la séptima fiesta de Sukkot o tabernáculos en toda misa recibimos sanación liberación y somos exorcizados por el amado Jesús desde el altar y recibimos la instrucción infusa del Espíritu Santo presente durante toda la liturgia divina desde el primer beso del sacerdote en el altar hasta el último de despedida es un pentecostés continuo en el momento de recibir a Jesús resucitado vivimos otros dos ensayos el de las bodas con el cordero y el quiete de bodas donde Jesucristo beberá con todos los salvos la cuarta copa pendiente en la última cena donde faltó consumir la cuarta copa de la conclusión Mateos 26 versículos 29 los salmos 9 y 10 señalan los capítulos claves en la segunda venida de Jesucristo en dos momentos distantes en siete años para la iglesia el primero antes de la semilla y al final para el pueblo judío y los musulmanes y otros pueblos punto número 5 semana 70 de daniel daniel 9 24 al 27 la semilla de daniel está dentro del apocalipsis en apocalipsis 19 se pone fin al anticristo y al falso profeta son atrapados en la batalla del armagedón y ambos lanzados vivos al lago de fuego ya sufre apocalipsis 19 20 también se destruye a la imagen con inteligencia inteligencia artificial es el fin del nuevo orden mundial en la semana 70 de daniel el rescate de los salvos judíos musulmanes y muchos otros pueblos aparecen en apocalipsis 7 desde el versículo 9 al 14 con palmas en las manos y otro delante del altar cantando el cántico de moisés y del cordero tocando el arpa en apocalipsis 15 3 y también aparece un grupo en el quinto sello con apocalipsis 6 del 9 al 11 la persecución a los que se niegan a colocarse en la marca de la bestia que será obligatoria apocalipsis 13 versículo 16 al 18 en ambas visiones están delante del altar del eterno durante la misa de envío como una visión de salvación universal la misma misa de envío descrita en apocalipsis 8 versículos 1 al 5 hay que comprender toda misa es un presente continuo de la salvación del pueblo sacerdotal para dios padre apocalipsis 1 versículo 6 apocalipsis 5 versículo 10 y en apocalipsis 20 versículo 6 ver cuadro 3 han sido salvos los miles de millones de apocalipsis 7 versículos 9 al 14 en trompetas del año shemita 6.000 según la cuenta caraíta y sólo falta el castigo final el giro de la tierra en yom kippur 20 30 será según la profecía el 7 de octubre del año caraíta 6.000 o año 5.790 según la cuenta de los judíos rabínicos este mismo día mes de año toca la séptima trompeta se revela el misterio de dios que sale en apocalipsis 17 y enseguida un gran terremoto truenos y relámpago y una gran granizada después que la séptima copa ha sido derramada en el aire que es el mismo castigo descrito en el sexto sello apocalipsis 6 versículo 12 el 17 sus timers son activados juntos y se cumple el juicio divino número 21 y el 6 que es del sexto sello que es el mismo castigo avisado por nuestra señora de garabandal con la séptima copa el último juicio 21 es el fin de la semana 70 de daniel y del sexto milenio y queda inicio al séptimo milenio la gran granizada del tamaño de un talento unos 35 kilos en la misma descrita en apocalipsis 11 19 donde se describe el juicio final después que el ángel toca la séptima trompeta de apocalipsis 11 versículo 15 al 19 y san juan describe el juicio final se termina el sexto milenio se da inicio al séptimo milenio punto número 6 en misa las siete fiestas del eterno las celebramos en misa esto está explicado en mi primer libro maranata las bodas del cordero descarga gratuita está explicado en cuadro 1 y 3 y diagramas y esto es básico para comprender toda la profecía y en cada capítulo dejo todo explicado de tal manera que de muy destacado es por el sacrificio redentor de jesucristo el cordero divino se tiene la salvación universal con la devoción de los siete apocalipsis y el santo nombre maranata que es un exorcismo para protegernos son las infestaciones mucho más peligrosas que los virus por esto la santísima trinidad nos deja esta tan sencilla y poderosa oración del santo nombre maranata corresponde apocalipsis 19 a la consagración eucarística desde apocalipsis 15 apocalipsis 21 se celebra la séptima fiesta de tabernáculos donde todos judíos viven en su casa ocho sas por siete días desde el día 15 al 21 de tis y en misión eucarística cámara nata corresponde a los capítulos 15 y el apocalipsis 21 fuera de sus hogares viven para recordar el primer éxodo hacia la tierra prometida y en este tiempo del pacto de la nueva alianza con el nuevo testamento estamos en el segundo éxodo hacia el cielo prometido en toda misa vivimos un ensayo del arrebatamiento y de las bodas del cordero y del banquete de bodas la cuarta bendición en apocalipsis 19 versículo 9 la cuarta bendición de las siete bendiciones que nos dan el sellamiento con siete lecturas o escuchas del apocalipsis que es el libro de la sangre del cordero y con el santo nombre maranata oración y auto exorcismo breve y eficaz punto número 7 por el número del capítulo 19 salmo 19 la gloria de dios en su sombra un salmo muy revelador describe la ley del tiempo que muy bien conocía el rey david marcado por la luna el sol y las estrellas indicado también en génesis 1 versículo 14 en el cuarto día de la creación la letra hebrea 19 es la letra off con valor 100 y significa cerebelo salmo 119 es la ley de dios del rey david este es el más largo de los 150 salmos y está en el quinto libro del salterio con los últimos 44 salmos tiene las 22 letras hebreas en orden con 8 versículos por letra y hace un total de ciento 76 versículos es muy importante este octavo salmo con al espejo sólo son nueve salmos proféticos que tienen información única encriptada en cada letra hebrea letra off número 19 constancia en la meditación de la ley del señor yo clamo de todo corazón escúchame señor yo observaré tus preceptos clamo a ti sálvame y cumpliré tus prescripciones me anticipo a la aurora para implorar tu ayuda yo espero en tu palabra mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar tus enseñanzas por tu amor oye mi voz señor vivifícame por tu justicia se acercan a mí los que me persiguen con perfidia los que están alejados de tu ley pero tú estás cerca señor y todos tus mandamientos son verdaderos yo sé desde hace mucho tiempo que tú afirmaste para siempre tus prescripciones punto número 8 método maranatá alfa omega y centro el versículo alfa es apocalipsis 19 1 después oí un clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y aclamaba aleluya la salvación la gloria y el poder el versículo omega es apocalipsis 19 versículo 11 luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco su jineta se llama fiel y verás el juja y combate con justicia punto número 9 análisis del apocalipsis 19 en misión eucarística maranatá el juicio a las naciones tiene 21 versículos este capítulo 19 para analizarlo lo he puesto en siete partes porque trata varios aspectos importantes primero alabanzas en el cielo apocalipsis 19 del 1 al 6 primera parte el triunfo de jesucristo se inicia celebrando todos en el cielo la caída de babilonia con cuatro aleluya y el tercero con amén aleluya es esta una alabanza que finalizó en todos los capítulos uniéndome a las alabanzas en el cielo y porque todo hijo de dios con esta alabanza nos reconocemos en el triunfo del amado jesucristo es una alabanza que nos identifica con esta profecía de la sangre del cordero la salvación universal análisis por el número en reducción método maranata apocalipsis 1 apocalipsis 10 y apocalipsis 19 están relacionados por el número uno están estos tres capítulos relacionados porque en reducción son número uno apocalipsis 10 es el 10 en reducción un 1 a 0 igual 1 y apocalipsis 19 es el número 19 en reducción 1 más 9 igual 10 1 más 0 igual 1 luego tenemos que yo entero a con yom kippur y yo entero a trompetas día del perdón trompetas quinta fiesta sexta fiesta quinta fiesta quinta frase sexta frase quinta frase quinta iglesia sexta iglesia sexta iglesia así tenemos claro que apocalipsis 1 es con apocalipsis 10 y con apocalipsis 19 esta relación método maranata es mm tenemos apocalipsis 19 que por el valor numérico en reducción es número 1 1 más 9 igual 10 1 más 0 igual 1 esto permite saber es apocalipsis 19 a apocalipsis 1 y apocalipsis 10 que también es otro 1 apocalipsis 10 es toda la profecía el pequeño libro que es el cuaderno del amor de luís y gaspar hijo espiritual del santo padre pío es apocalipsis y es todo el apocalipsis y el pequeño libro en manos de nuestra señora de la revelación y revelación significa apocalipsis abrazado a su inmaculado corazón a quien le entrego todos mis estudios sobre el apocalipsis en mis libros maranata todos tuyos madre mía con esto afirmo apocalipsis 1 es a apocalipsis 10 y a apocalipsis 19 en la misión eucarística maranata todos los números se llevan a salmos y letras hebreas correspondientes y tenemos salmo 1 los dos caminos letra 1 la al es valor 1 y significa sangre toro inicio salmo 10 la arrogancia y la prepotencia de los malvados este salmo 10 representa la segunda venida del mesías e indica en las tres letras que le faltan la importancia del capítulo apocalipsis 13 apocalipsis 15 y apocalipsis 18 y por ubicación de letras sucede que apocalipsis 17 está antes que la época que la letra 16 indicando que los siete últimos juicios divinos de las copas de la ira es al final letra 10 la yod valor 10 significa mano y el salmo 19 es la gloria de dios en sus obras la letra 19 es la cof valor 100 y significa cerebelo segunda parte la novia del cordero que estamos analizando apocalipsis 19 del versículo 7 al 8 apocalipsis 19 7 se señala a la novia del cordero y en apocalipsis 19 8 es la descripción de la novia que viste el lino blanco y que simboliza las buenas acciones que cumple mandamientos y sacramentos tercera parte son los invitados al banquete de bodas en apocalipsis 19 9 este versículo es la cuarta bendición de las siete bendiciones único libro que las trae y las ofrece el autor divino de recibirla sólo por leer o escuchar esta profecía y es esto un valioso regalo gratuito de gracia y misericordia como son las siete bendiciones deben leerse o escuchar siete veces experiencia análogo en dos de reyes 5 con la mano el sirio bienaventurado a todos los invitados al banquete de bodas todos los salvos de la semana 70 de daniel son los invitados a celebrar con los esposos la esposa la iglesia con el rey de reyes cuarta parte el espíritu de profecía que está en apocalipsis 19 versículo 10 una declaración muy importante del mismo jesucristo con respecto a su identidad divina como segunda persona de la santísima trinidad dice el testimonio de jesucristo es el espíritu de profecía esto es fundamental ya ha faltado enseñando a la iglesia y los fieles muy poco interesados en leer y aprender la biblia y no se toca la profecía siento que el 65% de la biblia es profecía escrita por judíos para todos los pueblos quinta parte el jinete del caballo blanco en apocalipsis 19 versículo 11 se abre el cielo y se debe bajar a jesucristo en su caballo blanco con sus ángeles todos vestidos de blanco y caballos blancos se describe a jesucristo como el verbo divino el rey de reyes y señor de señores es esta cita bíblica con el versículo centro donde siempre está la clave del capítulo y por cierto que lo es sexta parte juicio a las naciones la batalla de armagedón apocalipsis 19 del versículo 12 al 19 está la batalla de armagedón es el juicio a las naciones donde jesús a los vence a todos con su espada de doble filo nombre con el que se saluda en apocalipsis 2 jesús a la tercera iglesia de pérgamo tercera fiesta de primicias donde resucitó jesús el año 33 después de cristo los elimina jesús con su palabra la invitación de un ángel al banquete de las aves porque hay mucha carne de tantos soldados muertos con sólo la palabra de dios han sido convocadas las naciones al valle de josafat o de armagedón por el anticristo con los tres espíritus inmundos en apocalipsis 16 12 que reúnen a las naciones a las afueras de jerusalén para destruir y saquear a israel comenzando por la ciudad de dios por otra parte los reyes del oriente ejércitos chinos y otros de raza amarilla han atravesado el lecho del río éufrates que lo han secado los cuatro ángeles a cargo de los cuatro dientes de las cuatro esquinas de la tierra y aparecen los mismos ángeles en apocalipsis 71 en apocalipsis 9 14 al 15 y en apocalipsis 16 12 7 parte fin del anticristo y el falso profeta fin del nuevo orden mundial y de la imagen apocalipsis 19 20 el fin del anticristo y del falso profeta lanzados vivos al lago de fuego ya sufre un lugar fuera de la tierra pero nadie sabe dónde está porque no sale en la biblia aquí se especifica sobre la destrucción de la imagen de dios bots fin del nuevo orden mundial apocalipsis 19 versículo 21 finaliza este apocalipsis 19 con mucha información donde confirma son todos muertos por la espada de doble filo del verbo de dios y el banquete de las aves porque hay muchos cadáveres punto número 10 verdad desde el apocalipsis 19 en misión eucarística maranata verdad 221 es el fin del anticristo porque es lanzado vivo al lago de fuego ya sufre con el falso profeta es el fin del nuevo orden mundial verdad 222 se inicia celebrando con alabanzas en el cielo la caída de babilonia destruida con fuego en la tierra y todos cantan amén aleluya verdad 223 la cuarta bendición es la bendición del centro de las y de las siete y nos indica son invitados los salvos de la semana 70 con la devoción de los siete apocalipsis apocalipsis 12 11 y el santo nombre maranata y aparecen en el apocalipsis 7 versículo 9 al 14 miles de millones y todos son muertos con martirio asisten como resucitados por eso aparecen con palmas en las manos verdad 224 la santísima trinidad contempló desde siempre la reconciliación de los hijos de isaac y de jacob israel y es aún de los judíos y los musulmanes los descendientes de abraham de isaac e ismo verdad 225 están en apocalipsis 19 las características del hijo de dios jesucristo como verbo divino rey de reyes y señor de señores el que vence para siempre verdad 226 el juicio a las naciones la realiza jesucristo con la espada de doble filo con la tabar la palabra con la biblia con el verbo de dios verdad 227 es apocalipsis 19 20 una cita muy reveladora que confirma no sólo el fin del anticristo y el falso profeta sino también d la imagen el bot que el falso profeta mandó a ser para darle vida al anticristo que había sido muerto en un atentado al inicio de su gobierno en apocalipsis 13 versículo 3 verdad 228 sólo en estos tiempos finales donde hay aumento de la ciencia daniel 12 4 podríamos comprender con exactitud lo referido en apocalipsis 13 y apocalipsis 19 20 sobre la imagen un dios robot con inteligencia artificial que hoy sabemos hasta leen la mente son creativos y mienten como la bestia verdad 229 israel sólo puede participar como invitada al banquete de bodas del rey de reyes con la iglesia israel está desposada con ya ve con contrato esponsal la que tumba en el primer pentecostés a los pies del sinaí con la entrega de las dos tablas de la ley y de la torá verdad 230 todos los invitados al banquete de bodas del rey de reyes con la iglesia son salvos con palmas en las manos apocalipsis 7 versículo 9 14 con martirio apocalipsis 24 muertos por el anticristo en la persecución por negarse a colocarse en la marca de la bestia todos son resucitados los mártires en la mitad los invitados al banquete de bodas punto número 11 el cuaderno del amor de luigi gaspari hijo espiritual del santo padre pío yo era yo soy tu dios para ayudarte a entender soy tu mayor verdadero y sincero amigo y que me he hecho hombre como lo eres tú te pido que seas mi amigo para que te demuestre y te demostraré la más grande la más verdadera y sincera amistad punto número 12 frase del santo padre pío nuestras súplicas a dios le cautivan de tal modo que no puede menos que venir en nuestra ayuda punto número 13 frase de santa madre teresa de calcuta a través de la vida espiritual nos unimos con jesús lo humano y lo divino se ofrecen uno al otro amén aleluya